El siguiente corrido que les vamos a presentar muestra de los hombres valientes que se enfrentan con un asesino a saldo Usted dirá general, a los trompos son las cuerdas Sé que me mando a llamar pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar y yo le cobro las deudas Me estorba Liborio Cano y también José Perales Uno lo encuentras en Bravo, el otro vive en Linares De ahí te vas a Cerralbo, a matar a Carrizales Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo pida Si prefiere la traición Siendo una suma crecida Que importa la situación Liborio andaba en el campo levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acribilló con un mauser Y cinco balas de aseo Y luego, luego se oyeron ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.